Primer acto. Hacer actos de politiquería que nadie les cree, están apurados, asustados. Segundo acto. Pedirle a sus socios de robo de petróleo y venta, pongan las bombas. Tercer acto. En sus redes publicar estar en contra de los explosivos, gozar de ello cuán morbosos, ser su tema de campaña, quejarse y culpar a Petro. Acto seguido. Los medios hacen su show prepago a favor de grupos. Politiqueros de derecha, lleven noticias sensacionalistas, propaganda politiquera. Señalamientos en contra de oposición de izquierda. La realidad, un acto muy conveniente es para posar de salvadores, ofrecer seguridad democrática, culpar al gobierno de Petro. Hacer la mejor campaña, bombardeos, bombas, atentados, como siempre, muy conveniente para la derecha en elecciones, luego culpar a grupos armados, pero los únicos beneficiados con dichos bombardeos, son ellos, el centro democrático, sacar pecho de salvadores, siempre es lo mismo. Cuidado. Uribismo en campaña.